Regresas ya por fin a las telenovelas otra vez, ¿cómo te sientes con este personaje? Muy bien, muy contenta, muy satisfecha, un personaje muy diferente a la tía Carlota, un personaje lleno de matices, que puede ser muy maternal o puede ser un demonio, esta mujer. Entonces imagínate el rango que te estoy hablando, que tiene muchos, muchos matices, está muy rico en ese tipo de escenas, y bueno, con César Ébora, con Flavio, con Olivia, que es un encanto, ¿no? También, que son los que más he trabajado ahorita, pues estoy muy contenta. ¿Ya este, te gusta hacer la mala del cuento? Imagínate tú, pues me gusta, me ha gustado interpretar villanas, por ejemplo, este personaje también es muy chistoso, dentro de todo, creo que va a soltar algunas carcajadas, porque sí es muy chistoso y ridículo, ¿no? Y está muy bien, a mí me está gustando mucho hacer este tipo de personajes, porque se la pasan muy bien toda la novela y nada más sufren al final. Y la buena sufre, sí, sí, sobre todo en esta parte, te digo, este personaje no tiene nada que ver a la tía Carlota, para empezar, desde el look. Es completamente sexy, la tía Carlota no era sexy. No era nada sexy, aquí es una mujer que se siente más joven de su edad, a pesar de que es una mamá joven, pero bueno, se quiere pasar por más joven, entonces cae a veces en lo ridículo, digo, no vamos a exagerar ni nada, pero es muy diferente la tía Carlota, pintamos el cabello, usamos sombras plateadas, ya no moradas, escotes, va a ser mucho más alivianada, mucho más abierta, y es, digo, completamente diferente, aparte de las características que ya finalmente tenían, le agregamos unas más. Decía Pedro Torres que existe la posibilidad de una serie nueva y que quería a sus mujeres asesinas, ¿no has escuchado todo ese rumor? No, ¿de qué? De, viene una serie nueva pero es completamente diferente, y va a ser, este, quiere a sus chicas de mujeres asesinas, si tú fuiste una mujer. Ah, y ojalá, pues me encantaría, porque, este... No nos odiaron. ...el edad, este, Pedro Torres fue el primero que creyó en mí como villana, él fue el que me dio la primera oportunidad en Mujeres Asesinas, y ya de ahí, aunque Carlos Moreno me dijo que no la vio para llamarme, como la tía Carlota, que no la vio, pero yo creo que de ahí la gente ya me empezó a ver como villana, le sorprendió muchísimo, pero fue aceptado. Y es de los capítulos más vistos en internet aparte. Sí, sí, estoy muy contenta, ha ganado varias veces en Univision, este, creo que eso fue lo que me dijeron, no sé, pero estoy muy contenta, estoy muy contenta, que sí impactó, ¿no?, por eso. Entonces, sí, este, va a ser ahorita extraño aparte ver en el canal de las telenovelas que está Esmeralda y ahora... Sí, que bueno, finalmente lo único que han visto mis hijos es Esmeralda, no los voy a dejar ver esa telenovela, por supuesto. Sí, va a ser, este, chistoso verla de buena y de mala. Pero eso está padre, porque creo que el público valora que una actriz, ¿no?, haga ese tipo de personajes. También me critican de vez en cuando, ¿por qué hago una actuación especial en El Triunfo del Amor?, ¿por qué hago un extra aquí?, ¿o por qué ya ahora ya no protagonizo?, ¿por qué...? Porque yo soy actriz, no soy protagonista, y siempre lo he dicho desde que empecé mi carrera, así me ofrezcas dos capítulos, para mí es un reto, como si me ofrecieras el protagonista, y este es un reto más. ¿Y la conducción ahorita la descartas o...? Sí, sí, completamente, no, pues entre la novela y los niños y todo, no. No, 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 y lo mal que me porto y las... De salud, ¿cómo estás? Te escuchamos ahorita que estabas un poquito delicada de salud. Sí, hombre, pues es que me rompí el coxis, yo creo, que haciendo gimnasia olímpica hace muchos años, y me vino a repercutir ahorita un gran dolor, este, dos días, no me pude mover absolutamente nada, obviamente me asusté, que mira, que para que yo vaya al doctor, me dolía, y mamá también se asustó, porque nunca, nunca me quejo, pero entonces me tengo que hacer radiografías, ya fue con el doctor, me dice que, pues lo tengo roto, y que el coxis es la colita de la columna, que no sirve más que para dar lata, y que, pues ya me mandó analgésico, desinflamatorio y pues algo para el estómago. ¿No te recomendó reposo ahorita que están colando? Sí, pues cero tacones y todo, pero pues, pues ni modo, la chamba es la chamba. Pues esperamos que te mejores, invita a la gente. Todos vean a Alejandro Zuniga, que lo escuchen, lo vean, y lo apapachen igual que a nosotros. Les quiero mucho, un beso a su amiga Leticia Calderón. Regresas ya por fin a las telenovelas otra vez, ¿cómo te sientes? Otra vez, muy bien, muy contenta, muy satisfecha, un personaje muy diferente a la tía Carlota, un personaje lleno de matices, que puede ser muy maternal o puede ser un demonio, esta mujer. Entonces, imagínate el rango que te estoy hablando, que tiene muchos, muchos matices, está muy rico en ese tipo de escenas, y bueno, con César Évora, con Flavio, con Olivia, que es un encanto, también, que son con los que más he trabajado ahorita, pues estoy muy contenta. ¿Ya este, te gusta hacer la mala del cuento? Imagínate tú, pues me gusta, me ha gustado interpretar villanas. Por ejemplo, este personaje también es muy chistoso, dentro de todo, creo que va a soltar algunas carcajadas, porque sí es muy chistoso y ridículo, ¿no? Y está muy bien, a mí me está gustando mucho hacer este tipo de personajes, porque se la pasan muy bien toda la novela y nada más sufren al final. Y la buena sufre, sí, sí. Sobre todo en esta parte, te digo, este personaje no tiene nada que ver a la tía Carlota, para empezar desde el look. Es completamente sexy. La tía Carlota no era sexy. No era nada sexy, aquí es una mujer que se siente más joven de su edad, a pesar de que es una mamá joven, pero bueno, se quiere pasar por más joven, entonces cae a veces en lo ridículo. Digo, no vamos a exagerar ni nada, pero es muy diferente la tía Carlota. Pintamos el cabello, usamos sombras plateadas, ya no moradas, escotes, va a ser mucho más alivianada, mucho más abierta. Digo, completamente diferente. Aparte de las características que ya finalmente tenía, le agregamos unas más. Le decía a Pedro Torres que existe la posibilidad de una serie nueva y que quería a sus mujeres asesinas. ¿No has escuchado todo ese rumor? No. ¿De qué? De, viene una serie nueva, pero es completamente diferente. Ajá. Y va a ser, este, quiere a sus chicas de mujeres asesinas, y tú fuiste una mujer asesina. Ay, ojalá, pues me encantaría, porque este... No nos odiaron. ...de la edad, este Pedro Torres fue el primero que creyó en mí como villana, ella, él fue el que me dio la primera oportunidad en mujeres asesinas, y ya de ahí, aunque Carlos Moreno me dijo que no la vio para llamarme, como la tía Carlota, que no la vio, pero yo creo que de ahí la gente ya me empezó a ver como villana, le sorprendió muchísimo, pero fue aceptado. Y es de los capítulos más vistos en internet, Sí, sí, estoy muy contenta, ha ganado varias veces en Univision, este, creo que eso fue lo que me dijeron, no sé, pero estoy muy contenta, estoy muy contenta, que sí impactó, ¿no?, por eso. Entonces, sí, este, va a ser ahorita extraño, aparte, ver en el canal de las telenovelas, que está Esmeralda, y ahora... Sí, que bueno, finalmente, lo único que han visto mis hijos es Esmeralda, no los voy a dejar ver esa telenovela, por supuesto, sí, va a ser, este, chistoso, verla de buena y de mala, pero eso está padre, porque creo que el público, el público valora que una actriz, ¿no?, haga ese tipo de personajes, también me critican de vez en cuando, ¿por qué hago una actuación especial en El Triunfo del Amor?, ¿por qué hago un extra aquí?, ¿o por qué ya ahora ya no protagonizo?, ¿por qué de...? Porque yo soy actriz, no soy protagonista, y siempre lo he dicho desde que empecé mi carrera, así me ofrezcas dos capítulos, para mí es un reto, como si me ofrecieras el protagonista, y este es un reto más. ¿Y la conducción ahorita? ¿la descartas o...? Sí, sí, completamente, no, pues entre la novela, y los niños, y todo, no, 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 y lo mal que me porto, y las... De salud, ¿cómo estás? Te escuchamos ahorita que, que estabas un poquito delicada de salud. Sí, sí, hombre, pues es que me rompí el coxis, yo creo, que haciendo gimnasia olímpica hace muchos años, y me vino a repercutir ahorita un gran dolor, este, dos días, no me pude mover absolutamente nada, obviamente me asusté, que mira, que para que yo vaya al doctor, me dolía, y mamá también se asustó, porque nunca, nunca me quejo, pero entonces me tengo que hacer radiografías, ya fue con el doctor, me dice que, pues lo tengo roto, y que el coxis es la colita de la columna, que no sirve más que para dar lata, y que, pues ya me mandó analgésico, desinflamatorio, y pues algo para el estómago. ¿No te recomendó reposo ahorita que están colando? Sí, pues cero tacones y todo, pero pues, pues ni modo, la chamba es la chamba. Pues esperamos que te mejores, invita a la gente. Todos vean a Alejandro Zuniga, que lo escuchen, lo vean, y lo apapachen, igual que a nosotros. Les quiero mucho, un beso de su amiga Leticia Calderón.